Estamos en Costa Salguero, en la Feria de Arminera 2013, para reclamarle en el Día de la Minería al Secretario de Minería Mayoral que abandone la actividad minera dentro de la Reserva de San Guillermo. En el almuerzo inaugural de Arminera 2013, más de 20 activistas de Greenpeace ingresaron al recinto para pedirle a Mayoral que abandone la actividad minera dentro de la Reserva de San Guillermo. Vos podés ayudarnos a detener la minería dentro de la Reserva de San Guillermo. Exigile al Gobernador de San Juan que termine con la actividad minera en la Reserva. Entrá ahora a www.salvasanguillermo.org.